Y ahora estamos con Laureano del Castillo, director ejecutivo de CEPES. Laureano, ¿cómo estás? Hoy es el Día del Campesino. Y quería comenzar con el origen justamente de esta celebración, que es, entiendo, durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, cuando luego de la reforma agraria Velasco cambia el nombre del Día del Indio al Día del Campesino. Quería comenzar esta conversación, Laureano, planteándote si más allá de la nomenclatura en todos estos años, ¿ha cambiado realmente la situación del campesino en nuestro país? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Raúl. Sí, efectivamente es una pregunta interesante que habría que hacernos, no quedarnos solamente en el cambio de nombre. ¿Qué ha cambiado? Yo diría que ha cambiado poco. Efectivamente, lo conversábamos en otro momento con otros colegas tuyos hace unos días, la reforma agraria, porque el cambio de nombre se dio justamente el día que se promulgó la ley de reforma agraria, tenía que ver con una reivindicación del hombre y la mujer del campo. Entonces, dejar el término peyorativo, así lo dice Velasco, en su discurso de indio o indígena por el de campesino. Pero, sin embargo, las promesas de cambio por distintos factores no han ocurrido, por lo menos en la forma en que se ofreció, y tampoco ha ocurrido, hay que ser justo a lo largo de las últimas décadas, ya con distintos gobiernos. Y pese, aquí quiero ser muy enfático, a que nuestra Constitución del 79 declaraba que al único sector al que se le otorgó prioridad, fíjate en los términos, prioridad para el desarrollo, fue a la agricultura. No se cumplió. Nuestra Constitución actual habla de darle preferencia al sector agrario, que tampoco se viene cumpliendo. De acuerdo. Ahora, ha habido una reaparición del término reforma agraria en los últimos ocho meses. Hace ocho meses el gobierno de Pedro Castillo lanzó la segunda reforma agraria. ¿Qué se prometió y qué se cumplió dentro de esta segunda reforma agraria? Bueno, en realidad se prometió desde el mismo plan de Perú, el que sirvió para la segunda vuelta electoral, que no fue original de Perú libre, hay que recordarlo, estaba en la propuesta, en el plan de gobierno de Juntos por el Perú. Pero en todo caso, Castillo lo recogió, Castillo lo incorporó, y el lanzamiento se hizo el 3 de octubre. Son casi nueve meses ya desde esa fecha. ¿Y qué se ofreció? Se ofreció mucho. En realidad, se fue precisando en el camino hasta llegar a un decreto supremo de noviembre del año pasado, en que ya se precisó cinco lineamientos, que son cosas bastante gruesas. Veamos, implementar una nueva forma de gobierno para el mundo agrario y rural. En segundo lugar, impulsar más y mejores mercados para la agricultura familiar y la seguridad alimentaria. En tercer lugar, impulsar la industrialización del agro y la transformación productiva del campo. En cuarto lugar, generar seguridad hídrica e incrementar el desarrollo de infraestructura de riego, etc. Y en quinto lugar, impulsar el cambio o innovación tecnológica, la promoción de servicios y fomento agrario y forestal. ¿Cuánto de esto se ha hecho? En realidad, muy poco o nada. Tal vez algo se avanzó en el primer lineamiento, constituyendo y recién convocándose a dos instancias de participación de distintos ministerios y de organizaciones. Pero eso no basta para concretar esto. Ahora, buena parte del problema tiene que ver con la inestabilidad política del régimen. Es decir, aunque a lo largo de estos ocho meses se hayan sucedido cinco ministros de agricultura, de desarrollo agrario y riego. ¿Qué tanto ha afectado esto? ¿Qué tanto puede hacer el que probablemente sea el más capacitado de estos cinco ministros, el ministro Alencastre, el actual? Bueno, coincido contigo, Raúl. Efectivamente, no es el mejor signo de preocupación o identificación con el mundo rural que tengamos cinco ministros en once meses. Y mucho menos que varios de ellos sean gente sin ninguna experiencia y otros con poca experiencia. Y en todo caso, con casi nula experiencia en el sector de administración pública, es fundamental para manejar un ministerio. No solamente hay que conocerlo, hay que también poder manejar y ordenar un aparato estatal complejo. Pero no es solo eso, no es solo el cambio de ministros, es decir, en la cabeza, sino que estos vinieron acompañados de cambios en los mandos menores. Y entonces, esto genera muchísima inestabilidad, al mismo tiempo que señalar que muchos de estos cambios no fueron precisamente por la gente que mejor conocía o que más capacidad tenía. Y claro, se encuentra el señor Alencastre, con quien coincidimos. Es de los cinco ministros, sin duda, el mejor. Pero él no gobierna, él no puede hacer todo. No necesita basarse en un equipo y ese equipo de alguna manera ha sido petardeado por todos los cambios y recambios, insisto, con gente con muy poco conocimiento del sector. Dentro, digamos, de los planteamientos de un artículo tuyo que leí hace poco sobre el sector justamente, planteabas algunas necesidades. La reorganización del ministerio, la coordinación con otros ministerios, el diálogo con gremios y uno final sobre el que quería preguntarte, que es la inclusión de la mujer dentro del análisis de esta problemática. Lo decía también Gloria Montenegro al comienzo del programa. Prácticamente el tema de la igualdad no se ha visto dentro de la solución del problema agrario. Efectivamente no. Ahí, a lo largo de estos años, tal vez el cambio más importante que hemos tenido es uno limitado. Me refiero a la modificación que se hizo por impulso de la sociedad civil de un artículo de la Ley General de Comunidades Campesinas para permitir una porción importante de representación de mujeres comuneras en las directivas comunales. Esto salió, pero ya sabemos, entre la aplicación de la norma y la realidad pueden haber algunos desfases. Es un buen signo en todo caso, pero quedó allí. Y recién ahora, bueno, además con la creación de una dirección de mujer rural, recién se ha tenido hace unas pocas semanas la aprobación de un fondo para implementar esto. Porque la dirección teníamos a la directora y a un empleado más. Y con eso difícilmente se puede lograr algún cambio en este mundo. Además, muy complejo y muy marcado por una cultura machista. Desde los mismos funcionarios del Ministerio de Agricultura. No olvidemos que incluso, si hablamos del reconocimiento de propiedad y titulación de tierras, por muchos años, como en toda América Latina, se decía que el titular, el jefe de la familia era el varón. Cuando nuestro Código Civil desde el año 84 reconoce al varón y a la mujer en el matrimonio o en la pareja un estatus similar. Efectivamente. Ahora, digamos, para terminar, no es precisamente un feliz día del campesino tomando en cuenta que estamos atravesando una profunda crisis con el alza de precios, con la falta de fertilizantes. ¿Cómo está esa situación? No sé si nos puedes dar algunas líneas sobre este punto tan dramático. Bueno, efectivamente, yo diría que es el principal problema actualmente. El más agudo. Y donde penosamente hemos visto primero una respuesta muy tardía del Estado. La FAO lo venía advirtiendo con Beagro. Lo dijo a fines del año pasado y las respuestas vinieron muy tarde. Recién en mayo, el 19 de mayo, se aprobó el decreto de urgencia para facilitar la compra de fertilizantes. Y vemos que, en parte por los problemas que mencionaba de esta burocracia que se ha cambiado con gente inexperta, pues se ha caído hasta la segunda licitación. Entonces, este es un tema muy urgente. El ministro Alencastre optimistamente dijo que en 15 días se iban a tener los fertilizantes. Bueno, ahora ha cambiado las predicciones. Confiemos que la tercera licitación llegue a su término y podamos tener la distribución de este fertilizante en su momento. Quedan, sin embargo, y eso hay que destacarlo, dudas importantes. ¿Cómo se va a distribuir? ¿A qué precio se va a distribuir o se va a regalar? Hemos tenido mensajes en un lado y otro. Y recordemos que hay todavía stock de urea en el país, pero que al triple el precio que tenía el año pasado, los agricultores no lo han adquirido y difícilmente lo van a adquirir. Entonces, quedan todavía dudas y más todavía de cómo se va a distribuir. Porque se ve encargado agrorural, acaba de destituirse a su jefe y entonces la pregunta es ¿qué capacidad tendrá agrorural de cumplir con este encargo? Laureno del Castillo, director ejecutivo de CEPES, muchas gracias por tu participación en Alvuelo y reitero lo que ya dijimos en la entrevista con Rural de Mente Negro. Muy feliz día para todos los campesinos del Perú. Un fuerte abrazo. Gracias, Raúl.